Cuatro personas resultaron heridas el lunes por la explosión de una bomba artesanal en el metro de Nueva York. Según las autoridades, se trató de un intento de ataque terrorista. Seamos claros, como neoyorquinos, nuestras vidas se desarrollan en torno a los metros. Cuando escuchamos sobre un ataque en el metro es muy perturbador. Y seamos también claros, este fue un intento de ataque terrorista. El artefacto explotó poco antes de las siete y media de la mañana en un túnel del metro cerca de Times Square, uno de los mayores centros neurálgicos del transporte de la ciudad. Uno de los heridos es el sospechoso, que fue detenido. Llevaba una bomba artesanal sujeta a su cuerpo por una serie de cierres y velcros y sufrió heridas y quemaduras. Al parecer la bomba estalló antes de tiempo. Gracias. 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 Gracias.